En cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Planeación, Peña Nieto presentará este sábado 1 de septiembre al Congreso de la Unión un informe escrito en el que manifiesta el Estado General que guarda la administración pública del país. En dichos documentos, se ofrece un balance del Estado General y se informa sobre las decisiones y medidas tomadas. Después, el lunes 3 de septiembre, el presidente rendirá un mensaje dirigido a la nación desde Palacio Nacional. Aquí recordamos cómo fueron sus cinco mensajes pasados. Primer informe de gobierno en su mensaje Por su primer informe de gobierno en 2013, el presidente Enrique Peña Nieto apostaba por la ruta de transformación. Desde la explanada Francisco I, Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente reconoció en ese entonces a los dirigentes de las principales fuerzas políticas por su madurez y voluntad para alcanzar acuerdos. Han demostrado que nuestra sociedad sí es capaz de transformarse en democracia, que la pluralidad no es obstáculo, sino oportunidad para lograr cambios de fondo. El informe constó de cinco apartados, cada uno dedicado a las grandes metas nacionales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Dos puntos alcanzar un México en paz, lograr un México incluyente, construir un México con educación de calidad, impulsar un México próspero y consolidar un México con responsabilidad global. Segundo informe de gobierno el 2 de septiembre de 2014, el mensaje de Peña Nieto se llevó a cabo desde el Patrio Central de Palacio Nacional. Ahí anunció la transformación del programa Oportunidades en Próspera. Además informó del apoyo del gobierno federal al gobierno del Estado de México para la construcción de la extensión de la línea 4 del Metro, de Martín Carrera, en el Distrito Federal, a Ecatepec, Estado de México. La extensión de la línea A del Metro, de La Paz a Chalco, en el Estado de México. La extensión de la línea 9, de Tacubaya Observatorio, en el Distrito Federal. La extensión del Metro, de Mixcoaca Observatorio. Y la novedad. El nuevo aeropuerto Peña Nieto anunció la construcción del polémico nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona contigua al aeropuerto actual. Tendrá seis pistas, para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces la capacidad del actual. El nuevo aeropuerto será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país, e incluso, uno de los más grandes del mundo. Tercer informe de gobierno Después de tres años de mandato, el 2 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto centró su informe de gobierno al apartado de Seguridad México en Paz. Y es que, unos meses antes, y unos 24 días después del segundo informe, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Nayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Después de investigación realizadas por la Procuraduría General de la República, PGR, se determinó que los normalistas fueron asesinados y quemados por el Grupo Criminal de Guerreros Unidos. Desde el primer día de esta administración, nos propusimos construir un México en paz. Esto significa, por una parte, disminuir la violencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas en todas las regiones del país, dijo Peña Nieto. En su mensaje, el mandatario queriendo calmar los ánimos de la nación ante lo ocurrido en Iguala, presumió según cifras del Inegi que, en 2014 el número de homicidios fue 24.3% menor al de 2012, y 27.7% inferior al de 2011. Cuarto informe de gobierno En la nueva diferencia de los tres primeros años, en su cuarto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto se reunió el 1 de septiembre de 2016 con 367 jóvenes de todas las regiones del país. La plática inició con un mensaje grabado, en el que Peña Nieto dijo que el objetivo del encuentro era cambiar el monólogo por el diálogo y que escuchará las ideas y propuestas de los jóvenes. Estaría atento a sus críticas, indicó el mandatario federal. Quinto informe de gobierno En 2017, el mandatario regresó al formato tradicional al ofrecer de nuevo un mensaje a la nación. Desde Palacio Nacional, Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno, en donde los principales puntos fueron seguridad, inclusión, prosperidad, educación y responsabilidad global. Inició su discurso destacando los cambios que han traído las reformas estructurales planteadas hace cinco años cuando inició su gobierno. Hace cinco años había varios desafíos, acelerar el paso en el tema de inseguridad, pobreza, educación de calidad, agenda de cambio. Para esto iniciamos reformas estructurales las cuales han traído cambios profundos en nuestro país, señaló. Además destacó que de los 122 objetivos prioritarios en materia de seguridad de su gobierno, para su quinto año ya se habían detenido 107, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán. Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, el Zeta 40 y el Zeta 42, líderes de los Zetas, entre otros. Sexto informe de gobierno este año 2018, el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá su mensaje el 3 de septiembre desde Palacio Nacional. En su mensaje dirigido a la nación, realizará un balance de su sexenio en donde los cinco ejes serán, educación de calidad, próspero, incluyente, en paz y responsabilidad global. ¡Gracias!